Esta semana tenemos el programa con Alorica, ganador del sector de Contact Center y BPO de AGEXport 2019. Alorica es una empresa estadounidense que ya cuenta con 5 mil empleados en Guatemala. Alorica empezó en Guatemala hace 10 años con la idea de traer más o menos entre 200 y 500 puestos de trabajo a Guatemala. Durante la entrevista Juan nos explicaba que para poder expandirse a otros departamentos es necesario fortalecer nuestra infraestructura, tanto en aeropuertos como carreteras. Entre otros temas también nos contaba que ellos buscan cambiar la perspectiva de los call centers. Pasamos de ser un equipo muy tradicional a ver las necesidades del mercado, el crecimiento y la necesidad de aumentar nuestro capital tan rápido, nuestro capital de trabajo en este caso, que teníamos que invertir en eso. Y al momento que se presentó la idea de inteligencia artificial, nosotros creemos definitivamente eso es hacia donde todo se está yendo. Y nosotros queremos estar en la vanguardia en ese sentido. No te lo pierdas.